Totalmente calcinada, así ha quedado parte de esta vivienda que un grupo de jóvenes utilizaba como local. Al parecer el fuego se originaba en el sofá producido por una cachimba y rápidamente se extendía por el resto de la habitación. Estaba en el local de al lado, empezaron a alarmar que había fuego, fuego, fuego y sanimos y... Bueno, yo me llevé a una urgencia, les intentamos ayudar y... Hasta que vinieron los bomberos y los servicios de la Guardia Civil y la policía de aquí del pueblo. Pues estos son puntos de reunión entre gente joven y que se alquilan locales y eso. En su interior había cinco jóvenes, todos ellos menores de edad, de los cuales tres resultaron heridos. Uno sufrió un ataque de asma y los otros dos quemaduras de primero y segundo grado en los brazos al intentar salvar del fuego su videoconsola. El más grave fue trasladado hasta el hospital de Alcázar de San Juan. Un chavalillo salió con la cara quemada, con magulladuras por el brazo. Quemó un poco los brazos. Intentando sacar alguna... Su videoconsola y su móvil. Otro grupo de jóvenes que estaba en el local de al lado ayudó rápidamente a los menores. Estábamos ahí, salimos, todos los chavales corriendo y vimos todo en llamas y bueno, vino un amigo con el extintor. Lo tenían que hacer. Estaban dando vueltas por aquí, pidiendo socorro, socorro, que les ayudáramos y... ...pusimos todos los medios necesarios que teníamos para ellos. Había un amigo que tenía un extintor así cercano y consiguieron apagarlo enseguida. Hasta el lugar de los hechos acudieron policía local, guardia civil y bomberos. El fuego afectó a la planta baja de la vivienda y a su mobiliario. El resto de la casa solo se vio afectada por el humo.